¡Hola! ¿Qué tal? Bonito día, yo soy Archislas y esto es Mystery Marcuadrado. Y pues en esta ocasión nos llegó este paquete que es de la tienda de Shopee y llegó bastante rápido. Llegó el sábado 14 de agosto. La verdad, bastante rápido. Pensé que se iba a tardar mucho más porque el vendedor se tardó años en enviarlo. Creo que en total fueron como dos semanas desde que lo pedí. Ahí van a ver el video de mi experiencia con Shopee porque también grabé cómo es que debes de comprar en Shopee y cómo compramos en Shopee. Y la verdad estoy bastante contento porque llegó más rápido que con AliExpress y todo ese show. Y lo mandaron por esta feta y el envío es gratis en toda la tienda. Entonces dije, güey, pues hay que aprovechar. Y también tuve un descuento de $30 pesos. En tu primera compra te lo están dando. Les voy a tratar de dejar el link acá abajo en la descripción. Entonces aprovechen esos $30 baros. Entonces vamos a abrir aquí. Te lo venden como un cupón, creo que del 50% de descuento, pero pues nada, son como $30 baros. Pero lo chido es que el envío es totalmente gratis. Entonces vamos a abrir aquí, vamos a sacarlo. Como les digo, llegó por esta feta, pero primero lo envían desde China. Y es una tienda que envía a México totalmente gratis. Entonces acá adelante está la guía de esta feta y atrás viene la de China, que lo enviaron por... No lo sé, dice Lion en la paquetería, pero pues creo que no es tan relevante, no lo ponen ahí. Tiene un sello que dice mercancía abierta para revisión aduanal e incluso tiene un corte en la parte trasera. Entonces sí lo abrieron como para checarlo, pero pues aquí está. Puede ser que no se dañó. Y dice Akara Opie, es un switch, yo quería un switch. Este se vincula en teoría con la app de Mi Home, que es la de Xiaomi, porque Akara tiene su convenio ahí con Xiaomi. Aquí dice China y dice Akara Opie. Dice aquí esto en chino, esto en chino, esto en chino, más en chino, todo en chino, pero lo vinculas con Xiaomi. Y ahorita lo vamos a ver. Es un switch que se asemeja al switch que tenemos ya de Xiaomi. Se conecta mediante tecnología o mediante protocolo ZigBee 3.0. Sus medidas son de 86 x 86 x 15 milímetros. El modelo es CR2023. ¿Esta es la batería? No lo sé, está en chino. Se ve de menos 10 grados a más 50 grados celsius. Entonces vamos a abrirlo. Ahorita de todas formas les voy a enseñar el chip. Se abre bastante interesante. Ya lo habían despegado, parece ser bien. Se abrió bastante fácil. Entonces vamos a sacarlo. Y aquí está el switch Akara Opie. ¿Qué tiene? Tiene unos tornillos por si lo queremos empotar en algún lado. Tiene estos stickers por si los queremos pegar. Y acá tiene otros stickers por si lo queremos pegar. Aquí tiene estos. Supongo que es para lo de las pijas. Y en teoría esto se retira. Sí, se retira. Creo que trae un imán. Pero vean, esto es lo que tú empotras. Y tú puedes colocar tu switch donde tú quieras. Eso me encantó. Yo realmente creo que no lo voy a empotrar por el momento. Pero sí, cuando esté en el departamento. Digo, sí, ahí les tengo una pequeña sorpresa por el video de los 20 mil subs. Nos vamos a mover en algún momento. Entonces yo creo que esto sí lo voy a pegar en algún lado así. Y tenemos aquí nuestro switch que podemos quitar y llevárnoslo o empotrarlo nuevamente. Al revés no pega. Entonces solo pega así. Aquí tiene este botón. Supongo que es como el botón de reset o de on off. Tiene aquí un código de barras. Dice Akara Opie. Lo que no sé es lo de las baterías. Eso me preocupa un poco porque a pesar de que duran bastante. Pues lo que no quiero es que cuando se acabe la batería lo tengan que desechar. Su costo aproximado es de 350 pesos mexicanos. Ahí les bajé el de costo exacto acá con la descripción. Y todo ese show. Y también el proceso de shopping. Pero lo que no sé es cómo lo podemos despegar para cambiar la batería. Aquí tiene, son seis posiciones. Aquí tiene un indicador LED. Tenemos un botón aquí, otro botón, otro botón, otro botón, otro botón. Y en teoría tengo entendido que también si lo dejas apretado. Y también doble clic. Así como el switch que tenemos de Xiaomi. Que nos costó creo que 200 pesos. Entonces creo que este vale bastante la pena. Y pues bueno, como pueden ver aquí tengo el switch de Xiaomi. Que es el que tengo conectado a un hub. Que es el también de Xiaomi. Que es un cerebrillo. Que es este de acá. Entonces en teoría ese también se conecta a este. Tiene tecnología Zigbee. Entonces, bueno, más bien protocolo Zigbee. Entonces tenemos que conectarlo mediante esta tecnología. Este protocolo. Este yo lo tengo acá atrás. Pero funcionan igual. Este por ejemplo si yo le doy un clic. Enciendo la lámpara que tengo allá. Dos clics. Apago la lámpara. No, un clic, apago y enciendo la lámpara. Dos clics era el tema con la aspiradora. Y si lo dejo apretado. Enciende mi ventilador de Xiaomi. Que también hace unos videos. Subimos todo con respecto a él. Que es el Mi Fan Light 2. Y también tengo un switch de Nets Home. Que este igual lo uso para un switch que tengo por ahí. Más bien para un... Sí, un contacto inteligente que tengo por ahí. Que como solo era compatible con Nets Home. Pues lo tuve que comprar. Pensé que iba a ser compatible con Alex y demás. Sí, Alex lo detecta. Pero no me deja configurar ninguna rutina. Ni nada por el estilo. Entonces este nada más me deja controlar dispositivos de Xiaomi. Este solo dispositivos de Nets Home. Y en teoría este a cara. También solo me va a dejar controlar dispositivos de Xiaomi. Pero por ejemplo este ya lo puedo usar, no sé. Para plenamente la lámpara y el ventilador. Y este plenamente para la aspiradora que tengo por ahí. O a lo mejor para alguno de los dispositivos que tengamos de Xiaomi. Porque tenemos ahí algunos. Y quizá compramos otros adicionales. Entonces me llamó mucho la atención que tuviera seis posiciones. O incluso este podría reemplazar totalmente este switch de Xiaomi. Entonces vamos a encenderlo para ver qué show. Este switch de Xiaomi también utiliza una batería CR2032. Este creo que también era ese tipo de baterías. CR2032 sí es el tipo de batería. Pero tampoco he descubierto cómo abrirlo. Entonces me da cosa que se acabe la batería. Eso sería feo. Sí me gustaría que fueran recargables por lo menos. Pero bueno. Esto es lo que hay. Vamos a ver aquí. Sí podemos despegarlo. Según yo. Por tener estas puertas por aquí. Sí vamos a poder despegarlo. Dejen intentarlo. Y ahorita configuramos en la cara. Pues no pude. No pude. No sé cómo se deba despegar. Voy a investigar. Pero en teoría sí se debería. Porque aquí deberían de ir estas pijas. Por si lo queremos empotrar en algún lado. Debería de colocarse ahí. Entonces supongo que por aquí se debería de poder abrir. Por eso tiene estos. Y vamos a ver el manual. Pensé que no venía el manual. Pero sí viene. Y ya. Entonces aquí está Acara Opel. Que es el de seis posiciones. Y aquí está en chino. Chale. Pero no viene como abrirlo. Nada más viene como pegar estas cosas. Pero pues ya tiene esto. Y nada. Como viene todo en chino. Tendría que usar un traductor por ahí. Para averiguar cosas raras. Pero bueno. Vamos a configurarlo. En teoría vamos a poderlo configurar con el app de Xiaomi. Entonces vamos a dejar esto por acá. Vamos a colocar esto aquí. Y a lo que nos trunje. Vale. Aquí tenemos todos nuestros dispositivos Xiaomi. Es un ventilador. La cámara. El cerebro. Que es el hub que les mostré. Un medidor de temperatura. Aspiradora. El botón. La lámpara de cabecera. El repetidor. Y un purificador de aire. Está bastante cool. Entonces vamos a intentar añadir este botón. Simplemente acá arriba está el botón de más. Le vamos a añadir dispositivo. Él lo está buscando. Pero primero debemos desacoplar este. Dejar apretar este supongo. Por eso normalmente lo tienen. A ver si jalan. Sí. Ahí encendió el LED según yo. No. Creo que no muchachos. Aquí lo estoy viendo. Entonces para qué. A ver. Vamos a dejarlo apretado. Ahí está. Ya encendió el LED ahí en azul. Vamos a darle en añadir dispositivo. Vamos a ver si lo encuentra. Coloca el teléfono lo más cercano. ¿Qué puedo hacer si no encuentro dispositivos? Vamos a darle en switch. Dice a cara wall switch. A cara switch with neutral. Bueno. Ahí tiene varios dispositivos a cara. Entonces. No sé cuál. Dice double. Switch de pared. Wall switch with neutral. No viene como algo en específico. Entonces déjenme ver si puedo. Dice G-Lite. A cara wall switch. A cara wall switch. Vamos a darle este. Seleccionó un puente para dispositivo. Dice que no es compatible con el cerebro. No son compatibles con el cerebro. Que raro va a ver. Según yo sí es Zigbee 3.0. Dispositivos Zigbee secundarios. Configuración. Walla de iluminación. En el hogar. Vamos a darle a añadir. Dice que es compatible con. Mi window and door sensor. Mi light sensor. Mi smart plug Zigbee. Mi temperature. Y el switch. De mi. Que raro. Entonces este a cara. OPPO. No es compatible con. Con el hub que tengo. Entonces necesito comprar un hub de a cara. Que decepción. Entonces a lo mejor. Y tampoco son compatibles. Con los que tengo. No lo sé. Pero sí me decepcionó un poco eso. Creo que aquí concluiremos el video. Pero bueno. Este tenía varias opciones. Voy a investigar un poco. Antes de darme por vencido. Y cerrar el video. Pero sí. Al parecer nada. Es compatible con estos. Tenemos que comprar el de a cara. Entonces puro Xiaomi. Pero si dice Zigbee 3.0. ¿No? Aquí está. Zigbee. Bueno. Decepción total. Entonces. Voy a investigar un poco. Y ahorita regresamos. Para ver si. Si realmente es compatible o no. Listo chiquilines. Pues decidí comprar el hub. De a cara. Para ver si con eso funciona. Esto lo estamos haciendo por ustedes. Estamos haciendo este pequeño gasto. Para que. Provemos esta cosa. Porque si. Vi que no era compatible. Tiene que ser compatible con la cara. Es lo que yo espero. Y pues bueno. Creo que eso sería todo por el momento. Pero no por el video. Porque. Quiero hacerlo bien. Quiero que validemos bien. Entonces voy a esperar a que llegue. Lo acabo de pedir de Shopee. Entonces. Ojalá llegue pronto. Dice que del 3 al 13 de septiembre. Ahorita estamos a. 16 de agosto. Entonces paciencia muchachos. Este video saldrá pronto. A esperar. Shopee. 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 Shopee.